A otro asunto, ¿no? Bueno, tenemos a Felicia, ¿no? Vamos a buscar a Felicia, que anda por ahí, este, pues con bastantes vientos, ¿no? Ya se convirtió en que en categoría 3 o 4, ya no sé ni en qué categoría va. Se ha puesto muy, muy potente. Ahí la vemos, lejísimos de México, ¿no? Ahí está Felicia. Y cada vez más lejos porque va hacia el oeste. Intensa, es intensa. Es intensa. Tan intensa que la dejaron sola. Pobrecita Felicia. Oye, de buena, se me nota que nos llega una de 4 acá, ¿no? Mira, no, si está, miren, o sea, si está, imagínense haber tenido esto acá en la costa del Pacífico. Sí, está muy fuerte. Es categoría 4 en estos momentos. Déjenme les doy los detalles de este fenómeno. Ahora mismo va avanzando al oeste lentamente, más o menos a 15 kilómetros por hora en cómo se traslada, digamos, cómo avanza en el océano, pero los vientos tienen los sostenidos 215 kilómetros por hora y las rachas superan los 260 kilómetros por hora. Bastante potente el fenómeno. Y en las últimas dos horas vamos a ver cómo se comporta, cómo va avanzando, miren, pues ahí está. Así es, el ojo del huracán. Muy bonito, muy bonita, Felicia. Dramática, intensa. El ojo del huracán, perfecto, ¿no? Ahí está. Empoderada, Felicia. Felicia, empoderada, pero solitaria. En el océano, miren, pobrecita. Ahí va, miren. ¿Dónde está Hawái? Ahí está Hawái. Ahí está Hawái. Ay, 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 veo un problema. Oh, no, oh, no. Sí, va a dar directo. Pero, miren, si vemos. ¿Tú crees que alcanzé? No, 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 mira, vamos a verlo, vamos a ver el detalle, vamos a ver el detalle. Ahí está, miren, vamos a ver. Es raro que lleguen huracanes, o que últimamente han tenido varios. Muy rápido, eh. Mira, puede ser que se intensifique mañana todavía. Ok, no. Luego este lunes, el lunes, ¿no? El lunes pierde fuerza, martes pierde fuerza, miércoles casi está deshecha. Y el jueves se acaba. No, 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 no. Pasa muy lejos y se va deshaciendo aparentemente. Bueno, por lo menos hasta ahorita, pocas posibilidades para que llegue a, ¿cómo se llama? Este, a Hawái, ¿no? Así que no, no llega. No llega hasta allá. Tenemos otro fenómeno en esta zona del Pacífico, que por cierto, ya es una depresión tropical, me parece. Lo vamos a ver. Es fenómeno, dile evento meteorológico. Me gusta el fenómeno, la verdad. Es fenómeno, suena muy grosero. Me gusta el fenómeno. Mira, ahí está. 90% de posibilidades de convertirse en huracán es ya la, pues, la depresión tropical 7E, ¿no? Ahí lo podemos ver en pantalla. Saludos, Ana Gabriela Valdés Rosas. Nueva suscrita al canal y a todos los que se van suscribiendo, muchísimas gracias. No sé por qué algunas veces lo pesca, algunas veces no los pesca para, pues, para mandarles un saludo por aquí, pero muchas gracias a los que se suscriben. Probablemente va a ser huracán este fenómeno y el avance es hacia el oeste también. O sea, no hay problemas, por lo menos de momento, no hay problemas para Baja California Sur ni para las costas de México en el Pacífico. El avance será hacia el lado izquierdo, hacia el oeste. O sea, no hay problema. Es muy, muy probable que sea huracán, pero no tendríamos bronca. Entonces, pues, vamos ahora sí a las lluvias del día de mañana, domingo 18, que, pues, bueno, no están tan extensas como últimamente. Parece que se va a ir cumpliendo el pronóstico que había dicho la misma, el mismo servicio meteorológico que decía que a partir de finales de julio y agosto va a estar medio seco. A lo mejor disminuyen las lluvias para este pedazo de mes de julio y lo que sigue de agosto para que ya en septiembre regresen las temporadas de lluvias. Es posible, ya veremos. Es posible que esto suceda y bueno, pues, iremos informándoles, pero de entrada vemos ya dónde estarán las lluvias. Como pueden ver, lo habíamos ya comentado, van a estar más hacia el norte, las intensas, digamos, pero también hacia el centro y hacia el sur habrá chubascos importantes. Vamos a ver los detalles de zona por zona, ¿no? De entrada, primero que nada, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán serán los estados con mayores lluvias, pero también Ciudad de México, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Tabasco tendrán probabilidades de lluvias puntuales y chubascos en Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Y bueno, pues, por otro lado, decirles que hay posibilidades de temperaturas de hasta 50 grados en Baja California. Será el estado con temperaturas más altas el día de mañana y podemos observar por aquí cómo, pues, hacia esa zona, pues, como normalmente ha estado sucediendo, es donde estarán las temperaturas llegando a 50 grados. Esto, pues, cercanas a esta zona de Mexicali, ¿no? Y, pues, ya que pasamos a la frontera, vámonos a Estados Unidos a ver qué está pasando, porque también bastante calor en esta zona. Tal vez el fenómeno más interesante, pues, climático, es el tema de los incendios, porque ha sido, pues, una constante en el norte de California y sur de Oregon, que aunque suenan chiquitos, se ven chiquitos comparados con los de Siberia, pues, sí, si vemos los de Canadá, ahí sí que te sorprenden, ¿no? Es impresionante cómo están los incendios de Canadá. A pesar de eso, pues, también en California y en Oregon se lo han tomado muy en serio, obviamente, y, pues, están llevando a miles de personas, pues, a tratar de apagar los incendios. Y hacia lo que es, pues, el norte de Oregon, de Washington, todo lo que es la frontera con Canadá, pues, tienen pedazos de incendios muy tremendos. Pero hacia estos dos estados, como Manitoba y como Saskatcheman, pues, tiene bastantes incendios en la parte norte, así que atentos. Hacia Ontario, que es donde están los mexicanos apoyando. Aquí, aquí México envió a varios cientos, ¿verdad? O en cinco, cien, ¿cuántos eran? Cien. Cien mexicanos que están apoyando en esta zona, debido a que en México, pues, miren, estamos muy tranquilos, ¿no? O sea, la verdad es que hay pocos incendios en el país en estos momentos. Muchas lluvias están muy controlados, todo este tema. Pero en Estados Unidos y sobre todo en Canadá, vean ustedes, muy, muy tremendo el tema. Como quiera, vamos a las lluvias de Estados Unidos, que hacia el este sí está lloviendo. Estados del sureste, sobre todo, como Mississippi, pues, tendrán lluvias importantes para la tarde se extienden bastante las lluvias desde Luisiana, parte de Texas, incluso, vean ustedes, norte de Texas, hacia Kansas, Nuevo México, incluso Arizona van a tener lluvias ya para California, ya y toda esta zona disminuye la posibilidad. Pero todo el sur y sureste van a tener lluvias, incluyendo Florida, todas las Carolinas, y posiblemente más tarde hasta incluso hacia lo que es Kentucky, tendrán lluvias importantes. También muy al norte, hacia Nueva York, Maine, toda esta zona tendrán también lluvias, incluso posibles tormentas. Centroamérica y el Caribe va a estar, pues, el Caribe relativamente tranquilo, pero Costa Rica y Panamá con potencial de tormentas. Así que atentos, amigos, porque podría haber tormentas por ahí de la mañana, tarde, por ahí, entre las 10, una de la tarde, por ahí podrían estar dándose estas tormentas. Hacia el sur de América, chubascos algo intensos, en el sur de Colombia, sur de Venezuela, centro y del sur, hacia la frontera con Perú y Ecuador, también lluvias importantes, pero en esta ocasión Cusco podría tener tormentas en estas zonas al norte, al norte de Cusco me refiero. Bueno, pues, a Bolivia, Paraguay, el norte de Chile, Argentina, incluso Uruguay, tenemos pocos fenómenos, pero sí llama la atención un fenómeno que está en el Atlántico y que trae muchos vientos, como pueden observar. Esto irá llegando, pues, bueno, de hecho, ya en estos momentos ya está llegando al Mar del Plata e irá avanzando sobre Argentina y sobre Uruguay para generar tremendos vientos y olas bastante potentes, como pueden observar, en algunas zonas las olas podrían llegar a tres metros y medio y en algunos puntos hasta cuatro metros, así que atentos, amigos de Uruguay y de Argentina hacia el Mar del Plata. Olas enormes en esta zona por un fenómeno ciclónico, según comentan los meteorólogos de la zona. Me han estado escribiendo desde Uruguay, desde Argentina, platicándome de este fenómeno y que por favor lo comentara, pues, claro que sí, con mucho gusto. Esto es un fenómeno muy interesante, importante para esa zona que no se ve con muchas lluvias. Si lo observan, no trae mucha agua, pero sí muchos, muchos vientos muy potentes. Así que, pues, bueno, atentos con el fenómeno este. Hacia, muy hacia el sur, hacia el cono sur, hacia Villa Jóginx, hay, pues, un temporal de nieve, pero en general poca humedad en lo general para Argentina y Chile. Ahí lo más interesante del clima en América. Vamos, pues, vamos a los comentarios. Ahí están nuestras redes sociales. Vamos, pues, a ello. Dice Canarias Atlante, en los Emiratos Árabes Unidos, se utilizan drones para sembrar nubes mediante descargas eléctricas y provocaron fuertes lluvias.